Escándalos que Nickelodeon trató de ocultar a toda costa. El escándalo más grande que ha tenido Nickelodeon es el del productor Dan Schneider, acusado en las redes sociales de abuso, aunque no hay una denuncia formal por parte de una víctima. Contra Schneider, hay decenas de fotografías en situaciones incómodas e inapropiadas, con las estrellas menores de edad con las que trabajó. Nickelodeon decidió no volver a renovar más series con este director. La actriz Janet McCarty lanzó un libro en el que habla mucho de él. Lo nombra el creador. Dan estuvo a cargo de las series más importantes y ella menciona que es una persona controladora y aterradora. La obligó a beber alcohol siendo menor de edad. Y ni hablar de su horrible obsesión por los pies, en donde vemos las forzadas escenas en donde salían pies. Fueron hechas por él y su enfermiza obsesión. Desde el año 2018 dejó el internet y hasta ahora no se sabe nada de él. Sam y Cat. Esta serie se hizo con la unión de los personajes de los programas de Nickelodeon, Sam, que venía de iCarly, y Cat, de Victorious. La historia nos presenta a estas dos chicas que se conocían en Los Ángeles. Juntas crean un servicio de niñeras y ahí derivan las locas aventuras con los niños que cuidan. La serie fue todo un éxito, ya que estos dos personajes eran muy amados por el público. Pero increíblemente la serie solo tuvo una temporada y luego de eso se canceló por los conflictos y escándalos. Todo comenzó cuando salió a la luz que se le pagaba más a Ariana Grande, quien interpretaba a Cat. Todo estalló cuando se filtraron imágenes de Jeanette McCarty, donde se veía muy sensual. Es por eso que Nickelodeon canceló el show, ya que para ellos, dichas imágenes habían dañado la imagen del programa. Uno de los escándalos que Nickelodeon trató de ocultar fue la cancelación del show Soy 101. Nickelodeon tenía un contrato de 5 años con la hermana de 16 años de Britney Spears, pero su show Soy 101 terminó de manera abrupta cuando Jamie Spears anunció que estaba embarazada. Nickelodeon no podía continuar con el contrato debido a su audiencia menor de edad, así que canceló el show emitiendo una carta de apoyo para la actriz. Drake y Josh Esta serie nos contaba la historia de los chicos que se volvían hermanos cuando sus padres se casaban. Drake y Josh tuvo mucho éxito, pero cuando se pensaba que iba a hacerse una nueva temporada, los creadores se dieron cuenta de algo. Los protagonistas ya se veían muy viejos y su público ya no se identificaba tanto con ellos. Drake ya tenía 20 años y Josh 19. Por si fuera poco, en la vida real, Drake y Josh no se soportaban. Es por eso que el canal decidió cancelar la nueva temporada de esta serie y aprovecharon el único personaje que era joven, Megan, interpretado por Miranda Cosgrave. Tenía en esa época 13 años de edad, para así hacer una nueva serie llamada iCarly. Nickelodeon decidió cancelar el show de los castores cascarrabias, debido a que el equipo de producción sufría constantes retrasos a la hora de entregar nuevos episodios. En protesta a esta noticia, les hicieron un último episodio donde los castores se daban cuenta de que ese sería su último episodio y luego morían en el mismo, echando la culpa a los ejecutivos de Nickelodeon. Y los ridiculizaban. El episodio fue rechazado para salir al aire, pero en el año 2006 se filtró el doblaje del audio, lo cual reveló este secreto. Victorious. El programa tuvo mucha fama, pero a pesar de eso fue cancelada. La razón, las peleas entre los integrantes y sobre todo el conflicto entre Victoria Justice y Ariana Grande. Fue así que Victorious fue cancelado, debido a que Ariana Grande dejó la serie para así protagonizar su propia serie Nickelodeon. Ariana culpó a Victoria, ya que decía que ella quería toda la fama. El personaje de Kat, interpretado por Ariana, se había robado el show de Victorious y cuando ella salió, ya no tenía caso continuar con Victorious. Por esa razón Nickelodeon canceló esta serie. En los años 2000, hubo una serie que marcó la infancia de millones de personas, el Manual de Net, la cual fue creada por Nickelodeon. En ella, un grupo de chicos presentaba los mejores consejos para poder sobrevivir a la escuela. Los actores de Nickelodeon han empezado a revelar sus secretos detrás de la serie en redes sociales, lo cual ha impactado a muchos fans. Recientemente Lucy reveló la primera de muchas. Dijo que lo hizo con Devon mientras grababan la serie y además fue en el set de grabación. Esto se reveló mientras estaban platicando en un podcast. En la práctica, se deja claro que no fue la primera vez que este tipo de cosas se daban en el set, mencionando que fueron varias ocasiones, pero bastante escondidas, de quienes se encargaban de la producción de esta serie de Nickelodeon, destinada a adolescentes. Y lo que más ha llamado la atención es que por aquellos ayeres, los actores tenían entre 15 y 17 años, algo que ha dejado al público perplejo. Estos han sido los escándalos que Nickelodeon trató de ocultar. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.